Bueno y ahora escuchamos nuevamente a los auténticos de Otavalo Otro de los grandes éxitos de discos Fénix Ay mi vidita Los auténticos de Otavalo Porque no tengo fortuna ni que ofrecerte más Ay mi vidita bonita Eres pedazo de cielo Eres mejor en la tierra De lo que puso Dios Al contemplar en tus ojos Esta mirada tan dulce Siento como si mis labios Se halla la miel de los tuyos Este aire típico es otro éxito de Los auténticos de Otavalo Ay mi vidita Discos Fénix Si no es tu amor que yo espero Eso con nada consigo La muerte que vengas a mí Eso con nada consigo La muerte que vengas a mí Si tú me quieres a mí Como te quiero yo a ti Como te quiero yo a ti Como te quiero yo a ti Y ese amor verdadero Como es el que es por aquí Tan solo te quiero dar El peligro de corazón Porque no tengo fortuna Ni que ofrecerte más Al contemplar en tus ojos Esta mirada tan dulce Siento como si mis labios Que halla la miel de los tuyos Siento como si mis labios Que halla la miel de los tuyos Que halla la miel de los tuyos Que halla la miel de los tuyos